Los de Sergio Mena lo han vuelto a hacer este domingo y a domicilio con tres puntos que valen más, sobre todo para salir del pozo que lo sumía hace unas semanas. Los Granota ya han abandonado los puestos de descenso y se han colocado en décimos con 37 puntos. Tras una jornada de un duro campo jerezano como es el del torno, dos golazos de lata y el acertado penalti de Nico Bezares le dio la victoria al Guadiaro que ya cuenta con 37 puntos. Según Sergio Mena la salvación no está aún pero está muy cerca con la esperanza de rematar este próximo fin de semana en la Unión contra el San José Obrero. El técnico sanroqueño confía en el vestuario que se ha venido arriba y que ha recuperado la confianza en su propio potencial. No obstante Mena es siempre cauto y respetuoso con el rival, sobre todo en esta ocasión dado que el San José, otro equipo de Jerez, está rozando el descenso y con estos equipos hay que tener, si cabe, más cuidado por todo lo que se juegan.